Música Cuando hay esfuerzo y dedicación, todo es posible. Han sido ambos, de estudios y algo a la hora. Hoy, terminas un ciclo, cierras un capítulo, te despides de personas y lugares que tal vez ya no frecuentas, pero que han formado parte de tu vida por algún tiempo. Hoy, inicies un nuevo viaje hacia el mundo de la responsabilidad, el mundo donde podrás hacer de tus sueños una hermosa realidad. Hoy, emprendes tu vuelo, porque ya eres graduado. Música En comunidad, compartiendo el sueño de nuestras familias, desde hace 53 años, vivimos hoy el momento en que una generación de 96 añartunianos se despiden de nuestra escuela e inician un nuevo camino hacia el futuro. Quienes han hecho de esta casa de estudio su segundo hogar, depositando sus conocimientos, sueños e ilusiones. Saludamos al alcalde de la comuna de Cabrero, señor Mario Yerqui Quevedo. Señores concejales de la comuna de Cabrero, señor José Figueroa Moreno, señor Claudio González Rivera, señor Luis Riquelme Alarcón, directora Time, señora Laura Román Gutiérrez, directora Escuela Enrique Sañartu Prieto, señor Sergio Lazo Torres, en representación del Liceo Manuel Sañartu de Cabrero, señor Otto Gelman Troncoso, presidente, Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación, señor Domingo Sepulveda Cid, en representación del Colegio de Profesores Cabrero, señor Manuel Navarrete Veloso, Centro General de Padres y Apoderados, Escuela Enrique Sañartu Prieto, señora Elba Beltán Villamán, presidente, señora Pamela Gutiérrez Figueroa, secretaria, señora Julia Muñoz Valenzuela Tesorera, señora Margarita Fonseca Fonseca, delegada, directivos y funcionarios municipales, personal, docentes y asistentes de la Educación, invitados especiales, padres y apoderados, estimados alumnos. Agradecidos por la vida, la esperanza y confianza entregada por estos años de estudio, nos reunimos para testimoniar nuestros afectos y reconocimiento al grupo de estudiantes que hoy egresan. En estos instantes es imposible que no se vengan a la mente muchos recuerdos inolvidables del ayer, cuando cruzaba por primera vez la puerta de nuestra escuela. Aquellos pequeños con sus ojos asustados de la mano de sus padres, que con esperanza y con pequeñas lágrimas los dejaban a nuestro cuidado. Tener esa fotografía de su primer día de clases creyendo en nuestro proyecto educativo y depositando la clara confianza en el acompañamiento siempre afectuoso y comprometido de sus profesoras y profesores. Los niños y niñas que hoy se licencian no son niños del ayer. Han crecido, recordamos sus prisas, aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos, todo parte de su aprendizaje de vida y sus recuerdos que llevarán consigo. Estos jóvenes ya no son tan pequeños, han crecido y son los protagonistas de esta ceremonia. A continuación, harán su ingreso por última vez como alumnas y alumnos de esta escuela, los octavos años junto a sus profesores jefes. A continuación, hace su ingreso el octavo año A, dirigido por la profesora Ana María Gamonal Troncoso. Este curso cuenta con una matrícula total de 33 estudiantes. Está confuesto por 14 damas y 19 varones. Es un grupo heterogéneo, donde cada miembro tiene sus características propias y formas de pensar, pero ello no es impedimento para que se traten con respeto y acercación. El grupo curso se caracteriza por tener alumnos con alto espíritu de superación. Saben que hay cosas y situaciones difíciles, no obstante, buscan la manera de salir adelante y aprender con cada nueva experiencia. En ellos, prima de la matrícula y solidaridad. A continuación, ingresa el octavo año B, dirigido por su profesora jefe, señora María Lorena Andrávez Gómez. Los estudiantes de este curso han demostrado su esfuerzo, perseverancia y superación, reconocido por sus profesores. Dentro de sus características, se destacan con el valor del compañerismo. Han sido reconocidos en el ámbito deportivo, representando a su escuela en campeonatos a nivel comunal y provincial. Son empáticos, solidarios, alegres, cordiales, muchas gracias y agradecidos por la fuerza de sus profesores. Se incorporan a este curso, ex estudiante del curso especial, en compañía de su profesora, señora Fátima Padilla Zufano. Finalmente, hace su ingreso el octavo año C, dirigido por la docente, señorita Alejandra Carrasco Espinosa. Este curso se encuentra conformado por 11 niñas y 21 niños. Se destacan por ser alumnos y alumnas muy perseverantes, esforzados y comprometidos con su aprendizaje. Generosos, alegres, especiales, buenos compañeros y sin lugar a dudas, llevas de energía, logrando así formar grandes lazos de amistad entre ellos. Consiguieron y hicieron un curso de grandes triunfos, gracias al esfuerzo organizado para cumplir cada una de sus metas. Nuestro caminar nos ilumina y nuestra patria, que es nuestro hogar, nos llena de orgullo. Ya incorporados todos los alumnos que hoy se licencian, invitamos a los presentes a entonar nuestro himno nacional, dirigido por el docente, señor Manuel Navarrete Veloso. Nuestro caminar nos ilumina y nuestra patria, que es nuestro hogar, nos llena de orgullo. Inputando de flores formado, es la copia feliz de ¿verde? Más esposa es una blanda montaña, que te dio por valor del Señor, que te dio por valor del Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete tu mejor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete tu mejor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete tu mejor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete tu mejor. Como parte de un rito tradicional, presenciaremos a continuación la ceremonia solemne y significativa de entrega del pabellón nacional y cambio de estandarte. Es el homenaje que nuestros jóvenes realizan a la bandera y al estandarte de nuestra escuela, donde nuestros licenciados traspasan esta responsabilidad a sus compañeros de séptimo año, manifestando el inmenso orgullo de haber formado parte de este selecto grupo de los nuevos elegidos para el año 2019. Entregan el pabellón nacional los alumnos de octavos años, Iván Escribano Silva, en compañía de sus escoltas, las alumnas Fabiola Muñoz Martínez y Alondra Vidal Soto. Reciben el pabellón nacional los alumnos de séptimos años, Rudy Sarandona Guiñes y sus escoltas, las alumnas Luz Fuentes Silva y Rayén Zavala Mora, quienes tendrán la misión de portar nuestro emblema nacional durante el año 2019. A continuación invitamos a subir al escenario al portaestandarte año 2018. Hace su ingreso los alumnos de octavos años, Martín Sepúlveda Fuente Alba, en compañía de sus escoltas, las alumnas Yasmín Leyva Mora y Estefanía Cuevas Lara. Reciben los alumnos de séptimo año básico Nelson Robles Merino y sus escoltas, las señoritas Rocío Jarabascuñán y Almendra Contreras Rivera, quienes a partir de esta ceremonia serán los encargados de portar nuestro símbolo sallantuniano durante el año 2019. Con un fuerte aplauso y con la gratitud de un colegio que les confió sus más preciados símbolos, por la satisfacción de un deber cumplido, quienes portaron nuestros símbolos con honor y respeto. Les pedimos a los portos de estandartes año 2018. Saludamos y agradecemos a los nuevos alumnos y alumnas que tendrán la misión de representarnos durante el año 2019. Les brindamos un fuerte aplauso y los invitamos a bajar el escenario. Todo proceso observado desde el ingreso hasta el ingreso de cada estudiante no solo es responsabilidad de quienes ustedes observan diariamente en el establecimiento, sino que además cuenta con el apoyo de instituciones y personas ocultas que apoyan la logística y estrategia de la administración de la educación municipal de nuestra comuna. Además, son parte del proceso de construcción de enseñanza y de aprendizaje. A continuación, nuestra primera autoridad comunal, señor Mario Yerque Quevedo, se dirigirá a todos los presentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta ceremonia tan importante para nuestros alumnos, que por supuesto son sus hijos, es su familia. Quiero saludar a los concejales que hoy nos acompañan, concejal José Figueroa, concejal Carlos Segúlvia, concejal Claudio González y concejal Luis Riquelga. También saludar a la directora del Departamento de Educación, Laura Román Gutiérrez. Por supuesto, saludar al dueño de casa, al líder de esta institución, que es don Sergio Lazo Torres. Y también en él, saludar a todos, su equipo directivo, profesores, asistentes de la educación. Mi primer saludo que le entrego, estimado director. Y además, les felicito por lo lindo que está este recinto. Un recinto deportivo que hoy día se ha transformado en un recinto que entrega el homenaje que corresponde y que se merece a nuestros estudiantes. Creo que aquí hay un trabajo que hay que valorar, y este trabajo habla muy bien del amor y del cariño que ustedes tienen con todos sus estudiantes. También saludar en representación al Liceo Manuel Edite de Sañarto de Cabrero, Don Otto Heitman Troncoso. También saludar al presidente de la Asociación de Funcionarios, asistente de la educación, que también nos acompaña, Domingo Sepulveda Cid. A nuestro representante del Colegio de Profesores de Cabrero, Manuel Lamarrete Veloso. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a nuestros pilares fundamentales para poder lograr lo que todas y todos ustedes quieren, que es la mejor educación que nuestros estudiantes necesitan. Por eso, saludo al Centro General de Pada y apobrado de la Escuela Enrique Sañarto Prieto. A la señora Elba Beltrán Villamán, presidente. A la señora Pamela Gutiérrez Figueroa, secretaria. A la señora Julia Muñoz Valenzuela Tesolera y a la señora Margarita Fonseca, delegada. De verdad que con ustedes avanzamos. Con ustedes logramos que en esta institución, que en este prestigioso colegio, exista disciplina, exista respeto y existan protocolos que se cumplan con el apoyo y respaldo de nuestros apoderados. Porque si no tuviéramos el respaldo de nuestros apoderados, la verdad que todos los protocolos de disciplina y de convivencia escolar no se respetarían y lo único que predominaría en este establecimiento sería la violencia física y la violencia psicológica que es lo que queremos erradicar de una vez por todas de todos nuestros establecimientos. Y si seguimos recibiendo el apoyo y el respaldo de nuestros apoderados, permítanme decirles que este establecimiento el día de mañana será excelencia en el respeto que todos los estudiantes se merecen porque así debe ser. También quiero saludar, como lo decía, a todos los directivos y funcionarios municipales que también nos acompañan. Lo decía, los profesores y asistentes de la educación. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a este gran octavo A, liderado por la profesora jefe Ana María Gamonan Troncoso. También a este gran octavo B, liderado por el profesor jefe María Lorena Andrade Gómez Gómez, y también a este gran octavo C, liderado por su profesora jefe, la señorita Alejandra Carrasco Espinosa. Y por supuesto, a todos los estudiantes que hoy día se licencian. A todos ustedes, queridos estudiantes, de verdad un abrazo. Felicitarles a todas y todos ustedes por la etapa que hoy día están cumpliendo en sus vidas, una etapa inolvidable, una etapa que la recordarán por el resto de sus vidas. Y mirando sus rostros, observando su comportamiento el día de hoy, no me cabe la menor duda que son estudiantes de respeto, de bien, y que además se quieren entre ustedes. Y cuando hay cariño entre sus compañeros, nunca hay olvido. Pienso que muchos apoderados que hoy día están acá recordarán su enseñanza básica. Y a lo mejor todavía conversarán con compañeros que tuvieron en esa hermosa etapa de la vida que fue la enseñanza básica. Yo en lo personal todavía converso, dialogo con mis compañeros de la enseñanza básica. Por lo tanto, yo les invito, queridos compañeros, queridos alumnos, a que nunca olviden a sus compañeros. Y que siempre, donde quiera que estén y se encuentren con sus ex compañeros, tengan una palabra, tengan un momento para conversar, para dialogar. Y ojalá, y espero en Dios, y con el apoyo y respaldo de nuestros padres y apoblados, el día de mañana, cuando ustedes se encuentren, ojalá puedan estar en la universidad o ejerciendo trabajos de prestigio, porque para eso les estamos formando. Hoy día está en una etapa muy linda de la vida, en donde muchos a lo mejor entenderán lo que este alcalde le está planteando. Otros a lo mejor querrán terminar luego este proceso para poder llegar a la casa y poder compartir con los padres, con la familia. Pero lo que uno espera, queridos alumnos, es que ustedes sean exitosos en el futuro. Y si uno espera que ustedes sean exitosos, imagínense lo que sus padres hoy día esperan para ustedes, el éxito total de la vida. Pero si no hay preocupación de ustedes, si no hay perseverancia en ustedes, si no hay algo importante que es el respeto en ustedes, difícil será lograr la meta que sus padres quieren para ustedes, que sean personas de bien, y no me cae la duda, que personas profesionales en un futuro. Quiero felicitar a todos los padres y apoblados que hoy día están con nosotros. Porque sin duda, el triunfo de todos estos estudiantes que hoy día están junto a nosotros, es el orgullo de todas y todos ustedes. Porque ¿quién no madrugó por sus hijos? ¿Quién no pasó buenos y malos momentos por sus hijos? Y esos malos momentos, estoy seguro que lo enfrentaron con altura de vida, porque son las personas llamadas a liderar y a guiar el camino de sus hijos, que son nuestros estudiantes. Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que esta escuela tenga las condiciones que sus hijos necesitan para el aprendizaje. Vamos avanzando en lo académico, vamos avanzando en lo cultural, en lo deportivo, en la convivencia escolar, vamos avanzando. Hemos hecho los esfuerzos para eso. Y también yo valoro los esfuerzos que hay de parte de nuestros padres apoderados, que sin duda se han esforzado para poder llegar a esta etapa. Pero esta es una etapa de la vida, que eran muchas otras etapas. Y permítanme decirles, queridos estudiantes, que todas las etapas que ustedes puedan tener en la vida, siempre, pero no se olviden de esto, siempre será al lado de sus padres. Sus padres nunca les dejarán solos. Sus padres nunca les abandonarán. Por lo tanto, yo les invito a que puedan respetar y valorar todos los consejos y enseñanzas que vienen del hogar. Porque si logren cumplir eso, queridos estudiantes, no me cabe la menor duda que el día de mañana tendrá la llave del éxito. Ahora viene la enseñanza medio. Una nueva etapa. Un nuevo desafío para ustedes. Y yo les invito a ustedes a que, así como terminaron una hermosa etapa de enseñanza media, puedan culminar la enseñanza básica, perdón, puedan culminar la enseñanza media de la misma forma. Con respeto, con valores, con actitud, con disciplina, con metas, con desafíos. Ustedes son jóvenes, son lolos, juveniles. Pero eso no quita que ustedes hoy día ya se propongan metas. ¿Qué quieren para sus vidas? ¿Qué quieren ser cuando grandes? Y si alguno hoy día se propone una meta, y es perseverante en la vida, y es respetuoso en la vida, no me cabe la menor duda que esa meta será cumplida. También seguiremos esforzándonos por todos nuestros estudiantes y seguiremos exigiendo la convivencia escolar al interior de nuestros establecimientos porque es lo que esta Administración quiere para todos sus estudiantes y lo que nuestros padres y apoderados nos han solicitado en todas las reuniones que hemos sido convocados. Felicidades a todos los estudiantes siempre perseverando. Si hay algún tropiezo, es parte de la vida. Levántense y sigan caminando con la frente en alto porque todo sacrificio finalmente tendrá una recompensa que será un bien pasar en su futuro que es lo que todos esperamos y no me cabe la menor duda que también sus padres. Queridos padres, apoderados, disfruten este momento. El de ustedes, siéntanse orgullosos y orgullosos de tener a sus hijos en nuestros establecimientos entregando a estas nuevas generaciones a una nueva etapa que les sean Samería. Un abrazo y muchas gracias por su atención. Ha finalizado la espera. Es el momento más especial de esta ceremonia. Procederemos a realizar la entrega de licencias de enseñanza básica. Invitamos a subir al escenario a la profesora, señorita Ana María Gamonal Troncoso. Invitamos a subir al escenario al primer grupo de estudiantes del octavo año A. Recibe su licencia la alumna Karen Verónica Vilches González. Recibe su licencia la alumna Mayra Estefanía Hernández Arias. Recibe su licencia el alumno Benjamín Ignacio Silva Guerrero. Recibe su licencia la alumna Valentina Belén Rubio Carrasco. Recibe su licencia la alumna Montserrat Constanza Hernández Arias. Recibe su licencia la alumna Victoria Soledad Muñoz Muñoz. Recibe su licencia la alumna Yasmín Alexandra Baeza Saavedra. Recibe su licencia la alumna Yasmín Alexandra Baeza Saavedra. Recibe su licencia la alumna Daniela Fernanda Soñés Codora. Recibe su licencia la alunna Daniela Fernanda Soñez Caz다. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados, los invitamos a bajar del escenario. Invitamos a subir al escenario al segundo grupo de estudiantes del octavo año A. Recibe su licencia la alumna Lea Rachel de Lourdes Monsalga Bello. Recibe su licencia la alumna Nayaret Maricel Gutiérrez Erizes. Recibe su licencia la alumna Rosiel Alin Rosa Saez. Recibe su licencia la alumna Alondra Monserrat Vidal Soto. Recibe su licencia la alumna Yesenia Estefanía González Roca. Recibe su licencia la alumna Carla Andrea Hernández Hernández. Recibe su licencia el alumno Francisco Antonio Ambuero Sepúlveda. Recibe su licencia el alumno Benjamín Francisco Morales Cofré. Recibe su licencia el alumno Ignacio Tomás Melgarejo Castro. Recibe su licencia el alumno Carlos Florentino Figueroa Déjar. Recibe su licencia el alumno Brian Alexis Toro Morales. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados y los invitamos a bajar del escenario. Invitamos a subir al escenario al tercer grupo de estudiantes del octavo año A. Recibe su licencia el alumno Mauro Ale Concha Zabaj. Recibe su licencia el alumno Fabián Nicolás Jalías Oñate. Recibe su licencia el alumno Fabián Nicolás Javier Albornoz Riquelme. Recibe su licencia el alumno Gerardo Ignacio Ortiz Gutiérrez. Recibe su licencia el alumno Martín Cristóbal Pino Valdebenito. Recibe su licencia el alumno Joaquín Andrés Cid Gutiérrez. Recibe su licencia el alumno Juan Pablo Mella Gutiérrez. Recibe su licencia el alumno Martín Ignacio Sepúlveda Fuentealba. Recibe su licencia el alumno Fernando José Vera Bascoñal. Recibe su licencia el alumno Matías Patricio Gatica Parra. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados y los invitamos a bajar del escenario. Le brindamos nuevamente un fuerte aplauso al octavo año A y sus alumnos licenciados. La música es parte de una de las áreas de desarrollo que pretende nuestra institución formar. En la mayoría de los estudiantes no es fácil plasmar el gusto por los sonidos, el ritmo, los instrumentos y conformar un gran equipo. Hoy se presenta en este escenario los alumnos del taller de música de nuestro establecimiento, junto al profesor de educación musical, señor Manuel Navarrete Veloso, quienes nos deleitarán con algunas melodías clásicas. Destacamos en esta ocasión la participación del alumno de octavo año básico, Mauro Concha, quien se ha destacado en diversos escenarios representando a nuestro establecimiento. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Yo fui ciego más, hoy mi odio, perdido y en la luz. Yo fui ciego más, hoy mi odio. 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 Recibe su licencia la alumna Bárbara Alejandra Zavala Zangüesa. Recibe su licencia la alumna Ana María Cabrera González. Recibe su licencia la alumna Ana María Cabrera González. Recibe su licencia la alumna Romina Tatiana Pérez Castro. Recibe su licencia la alumna Noemí Scarlet Sandoval Muñoz. Recibe su licencia la alumna Benjamín Andrés Fernández Morales. Recibe su licencia la alumna Catalina Soledad Quimilén Troncoso. Recibe su licencia la alumna Montserrat Ailén Cabezas Cid. Recibe su licencia la alumna Baitearia Alejandra Cabezas López. Recibe su licencia la alumna Ángel Ignacio Silva Díaz. Recibe su licencia la alumna José Patricio Pérez Silva. Recibe su licencia la alumna. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados y los invitamos a bajar del escenario. Recibe su licencia la alumna. Recibe su licencia la alumna Fabiola Constanza Muñoz Martínez. Recibe su licencia la alumna. Recibe su licencia la alumna. Cristian Marcelo Otárola Rivera. Recibe su licencia la alumna. Belén Montserrat Muñoz Insulza. Recibe su licencia la alumna. Recibe su licencia la alumna. El alumno Vicente Ignacio Figueroa Díaz. Recibe su licencia la alumna. Sebastián Benjamín Rivo Escobar. Recibe su licencia la alumna. Recibe su licencia la alumna. Elías Esteban Valdebenito Cuevas. Recibe su licencia la alumna. Daniela Constanza Pérez Escobar. Recibe su licencia el alumno. Samuel Enrique Guzmán Paredes. Recibe su licencia el alumno. Vicente Javier Navarrete Guiñas. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados. y los invitamos a bajar el escenario. Invitamos a subir al escenario al tercer grupo de estudiantes del octavo año B. Recibe su licencia el alumno Mauricio Antonio Rivera Moreno. Recibe su licencia la alumna Melisa Sinaí Oces Cornejo. Recibe su licencia la alumna Rosaura Elena Guíñez Medell. Recibe su licencia la alumna Krishna Dayana Hernández González. Recibe su licencia el alumno David Antonio Melo Arriagada. Recibe su licencia el alumno Matías Alfonso Burgos Sánchez. Recibe su licencia el alumno Iván Nicolás Escribano Silva. Recibe su licencia el alumno Alejandro Hernán Riquelme Reyes. Recibe su licencia la alumna Javier Andrea Luego López. Recibe su licencia el alumno Juan Ignacio Moreno Alfaro. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados y les invitamos a Javier Sinaí. Le brindamos nuevamente un aplauso a los Tavos Anotés y sus alumnos ya licenciados. Para amar verdaderamente la música no es necesario saber leer las notas musicales ni conocer la diferencia entre una sinfonía y un quarteto. Y no es cierto que escuchar un tema clásico impida apreciar a su vez la música ligera o viceversa. Amar la música significa sobre todo estar convencido de que se forma parte de un mundo maravilloso y mágico en el que la tradición convive con las innovaciones en una infinita variedad de alternativas y de tendencias por explorar con nuestros propios oídos y nuestro propio cerebro. A continuación dejamos con ustedes las bellas melodías de la orquesta clásica infantil y juvenil de Cabrero. ¡Gracias! 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 A continuación procederemos con la entrega de licencias. Invitamos a subir al escenario a la profesora jefe del octavo año C, señorita Alejandra Carrasco Espinosa. Invitamos a subir al escenario al primer grupo de estudiantes del octavo año C. Invitamos a subir al escenario a la profesora jefe del octavo año C. Carol Villaray Tiznado Menina. Recibe su licencia el alumno Francisco Eduardo Arriagada Norambuena. Recibe su licencia la alumna Rocío Ailén Opaso Córdoba. Recibe su licencia el alumno Alejandro Arnoldo Enríquez Rivera. Recibe su licencia el alumno Kevin Alejandro Andriani Duran. Recibe su licencia el alumno José Tomás Herrera Valenzuela. Recibe su licencia la alumna Estabia Millaray Teño Aveña. Recibe su licencia la alumna Estefanía Andrea Cuevas Lara. Recibe su licencia la alumna Yasmín Monserrat Leyva Mora. Recibe su licencia el alumno Nicolás Esteban Pérez Araneda. Recibe su licencia la alumna Constanza Valentina Romero Cárdenas. Le brindamos un aplauso a los alumnos ya licenciados y los invitamos a bajar del escenario. Invitamos a subir al escenario al segundo grupo de estudiantes del octavo año C. Recibe su licencia el alumno Vicente Alan Riquelme Carrasco. Recibe su licencia el alumno Octavio Eduardo Palacios Farías. Recibe su licencia el alumno Kevin Nicolás Jesús Mendoza Cid. Recibe su licencia el alumno Ian Pablo Andradez López. Recibe su licencia el alumno Tomás Aarón Quintul Gallegos. Recibe su licencia el alumno John Carlos Zavala Bahamontes. Recibe su licencia el alumno Patricio Leandro Hernández Mendoza. Recibe su licencia el alumno Esteban Joaquín Díaz Briones. Recibe su licencia el alumno Cristian Andrés Apablaza Gamboa. Recibe su licencia el alumno Malda Josefa San Martín Saavedra. Recibe su licencia la alumna Darixa Yamilet Montesinas Briones. Le brindamos un aplauso a los alumnos bien licenciados y los invitamos a la tarde de ese año. Gracias. Invitamos a subir al escenario al tercer grupo de estudiantes del octavo año C. Gracias. 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 Alejandra Carrasco y la profesora Padme Vadilla. Aplausos. 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 Le invitamos. Aplausos. Aplausos. Le invitamos también un fuerte aplauso a la profesora María Lorena Andradez, Alejandra Carrasco y también a la profesora Padma Vadilla. tomamos la foto de rigor y nuevamente le damos un fuerte aplauso a nuestras queridas profesoras y las invitamos a bajar el escenario y meterse en sus asientos para proseguir con la ceremonia expresar los sentimientos que embarcan este momento lleno de nostalgia, sorpresas alegría, esperanza visión de futuro y también de despedidas no es fácil en agradecimiento a su casa de estudios a nuestros padres remoderados profesores, asistentes de la educación y a sus propios compañeros el alumno Mauro Concha Zabá en nombre de todos sus compañeros de la promoción 2018 se dirigirá a todos los presentes buenas tardes buenas tardes autoridades comunales directores de los distintos establecimientos educacionales destinados profesores queridos familiares invitados especiales y los más importantes en esta tarde mis queridos compañeros esta tarde de martes 11 de diciembre hemos sido convocados para dar término a esta segunda etapa de nuestra adolescencia formal soy el último de mi familia que vas a poner todas las aulas la escuela que acogió a mi hermano a mi madre a mis tíos y el genio siendo parte de esta historia también mi abuela que trabajó 45 años aquí y que estoy seguro que es mucho recordada como muy feliz bueno en este día se me ha dado la oportunidad de dirigirme a ustedes un día que sin duda es muy especial y muy relevante para todos los que estamos aquí quiero decir que he aprovechado esta ocasión para hacer este discurso y que si bien para la representación de todos mis compañeros me gustaría plasmar brevemente en él la experiencia personal obtenía en 10 años en la escuela además de estar decir que esta no estaría fácil ya que son muchas las finanzas acumuladas pero si tuviera que 2.000 euros se elaboraran sería agradecimiento agradecimiento a todos mis compañeros que en algún momento estuvieron cerca a mí naturalmente algunos más que otros y algunos de ellos afortunadamente se transformaron en mis mejores amigos ¿saben? ¿me refiero? no tengo que decir agradecimiento a todo el personal escolar que a veces silenciosa e invisiblemente estuvieron presentes formando parte de esta diaria agradecimiento a cada una de las mamás y a todos que generosamente entregaron su tiempo para atendernos amorosamente en cada festejo que hubo reconociendo también la gran vocación y paciencia agradezco a cada uno de los docentes que me ayudó en forma muy especial a quienes me enseñaron mis primeras letras el campo de la madre la fascinación por la ciencia y mi pasión muy particular por la historia pero sin duda y que aquí es claro esto es algo muy personal quiero mencionar el nombre de un profesor que más que un profesor para mí ha sido un compañero y amigo alguien que siempre confía en mi talento ¿ya? con el cual he compartido horas de interminable trabajo con excelentes resultados así es me refiero a mi querido profesor de la Norte ¿está bien? a mi segundo amor me siento un gusto porque la música me ha ayudado a disfrutar de esta mucho más y quiero decirle profesor que nos vamos a seguir viendo y ahora para finalizar quiero decir que estoy muy feliz de terminar esta etapa siento que he crecido y ya estoy preparado y empujo ansioso para intentar la etapa y se viene quiero despedirme formalmente de dos temas y en nombre de todos mis compañeros también quiero decir que hoy bueno que hay que aceptar que muchos de nosotros tal vez no nos vulneran saber pero sin embargo como dijo alguna vez el imán en todo serán saber que sirve a Dios es crecer gracias por compartir con nosotros este gran momento fortalecer la guiada familia escuela ha sido uno de los objetivos principales durante este año 2018 debido a la importancia y beneficios que trae consigo el trabajo sincronizado entre padres apoderados y todos quienes forman parte de una unidad educativa por esta razón es que en este momento tan especial para todos nuestros alumnos licenciados queremos escuchar la experiencia y saludo de uno de nuestros queridos apoderados en representación de todos los padres madres y familias de nuestro establecimiento que hoy se sienten orgullosos de sus hijos a continuación se dirige a todos los presentes el señor Raúl Morales Pérez lo recibimos con un fuerte aplauso señor alcalde Mario y el Pillevedo concejal y presentes señora jefa de edad Laura Román director de la escuela enrique señor Rubiero señor Sergio Lazo Jorge invitados especiales profesores padres apoderados estimados alumnos en primer lugar quiero dar las gracias por darme esta valiosa oportunidad para expresarle nuestros sentimientos como padres y apoderados de nuestra escuela Enrique señor Rubiero que acogió estos años a nuestros hijos e idas por las vivencias alegrías hijos y hechos que sin duda han marcado su vida tanto personal como académica y espiritual agradecer especialmente a los que forman parte de esta escuela directivos docentes y asistentes que han sido la fundamental en el desarrollo de los adolescentes que se han convertido hoy sin duda alguna han sido ustedes los que en las buenas y en las malas siempre han estado ahí con ellos nosotros como padres siempre hemos querido caminar junto a los profesores apoyando en la educación de nuestros hijos pero no podemos dejar de descartar el enorme esfuerzo y valioso aporte de cada uno de los docentes que entregó a lo largo de estos años su enseñanza y sus llamados de atención para lograr lo que hoy son personas más maduras y responsables por lo que no queda más que agradecer a cada uno de ellos por su generosa entrega en este tabla con el correr del tiempo nos damos cuenta del valioso aporte de ustedes por eso nuestro sincero agradecimiento por su generosa entrega en este tabla por último queremos agradecer a nuestra escuela por la dedicación de ocupación y apoyo que se le entrega a cada alumno y alumna entre ellas entregándole cada día la mejor enseñanza éxito a todos y a todas las alumnas que el estudiante demostra por esta nueva aventura en su vida sin nada más que agradecer muchas gracias en un momento especial de esta ceremonia procederemos a realizar la entrega de premios y reconocimientos a los alumnos y alumnas de la presente generación 2018 que se han destacado en diferentes áreas y ámbitos destacar a quienes se han esmerado por realizar el trabajo bien hecho a quienes se han esforzado por cumplir sus logros de manera responsable y solidaria es parte del proyecto educativo sanartuñano a continuación premio premio al mejor promedio de notas por curso del octavo año A el premio es obtenido por los estudiantes Mauro Ale Concha Zabat con un promedio 7 Martín Ignacio Serturgo de la Fundial con un promedio 7 del octavo año B el premio es obtenido por los estudiantes Rosaura Elena Iñez Medel con un 6 4 y Romina Tatiana Pérez Castro con un 6 4 del octavo año C el premio es obtenido por el estudiante Tarixa Yamilet Montesinos Piones con promedio 6,8 Invitamos a nuestra primera autoridad señor Mario Yerke Quevedo a hacer entrega de este reconocimiento por parte de la elusia Municipalidad de Cabrero 4 octavo año A Mauro Aleconcha Zabat promedio 7 Martín Ignacio Sepúlveda Fuente Alba promedio 7 octavo año B Rosaura Elena Iñez Medel 6.4 también este premio recae en nuestra alumna Romina Tatiana Pérez Castro promedio 6.4 Y del octavo año C nuestra alumna Tarixa Yamilet Montesinos Uriones promedio 6.8 Agradecemos a nuestros alumnos tomamos la foto de rigor de este momento le invitamos y le invitamos nuevamente un fuerte aplauso al premio al mejor promedio de notas por curso invitamos invitamos al señor al señor alcalde a quedarse en el escenario para continuar con la entrega de premios a continuación a continuación premio mejor asistencia por curso del octavo año A lea lea monsalve abello del octavo año B dianela escobar de vera del octavo año B alejandro Riquelme Reyes y Bárbara Zavala Sangüesa. Del octavo año C, Patricio Gutiérrez Rocha, Nicolás Pérez Araneda y Tomás Quintul Gallegos. Recordemos, premio Mejor Asistencia por Curso. Premiamos a nuestra alumna, Lea Rachel de Lourdes Monsalga Bello, con 100% de asistencia. Del octavo año G, Yanela del Pilar Escobar Rivera, con 100% de asistencia. Premiamos a nuestro alumno, Alejandro Hernán Riquelme Reyes, con 100% de asistencia. También, premiamos a nuestra alumna, Bárbara Alejandra Zavala Sangüesa, con 100% de asistencia. Del octavo año C, premiamos a Patricio Alberto Gutiérrez Rocha, con 100% de asistencia. También, premiamos a Nicolás Esteban Pérez Araneda, con 100% de asistencia. También, premiamos a Tomás Aarón Quintul Gallegos, con 100% de asistencia. Tomamos la foto oficial, con nuestros alumnos, premio Mejor Asistencia por Curso. Agradecemos a nuestros alumnos, pueden bajar del escenario, e invitamos al señor Alcalde a quedarse en el escenario, para continuar con la entrega de premios. A continuación, Premio Mejor Deportista de la Promoción 2018. Este premio recae, el alumna del octavo año C, Carol Millaray Tiznado Medina. Entrega este reconocimiento, la ilustre Municipalidad de Cabrero, de manos del Alcalde de la Comuna, señor Mario Hierque Quevedo. Invitamos nuevamente al señor Alcalde a quedarse en el escenario, para continuar con la entrega de premios. A continuación, Premio al Talento Artístico Promoción 2018. Este año, el premio recae, el estudiante del octavo año A, Mauro Álex Concha Zabac. Entrega este reconocimiento, la ilustre Municipalidad de Cabrero, de manos del Alcalde de la Comuna, señor Mario Hierque Quevedo. A continuación, entregamos Premio Participación Bajolca. Este premio se entrega en agradecimiento y reconocimiento por los años de integrar en tan destacado grupo al estudiante premiado. Este año es nuevamente nuestro alumno, Mauro Álex Concha Zabac. Agradecemos al señor Alcalde por la entrega de este reconocimiento y le invitamos a tomar asiento. A continuación, Premio al Mejor Compañero por Curso Año 2018. Fomentar la solidaridad y el compañerismo es uno de los valores plasmados en nuestro proyecto institucional. El premio a Mejor Compañero 2018 recae, del octavo año A, Juan Pablo Meya Gutiérrez. Del octavo año B, Elías Valerinto Cuevas. Y del octavo año C, Cristian Arrabala Sancomboa. Entrega este reconocimiento, el Centro General de Padres. Invitamos a su presidenta, señora Elba Beltrán Villamán, a hacer entrega de este estímulo. Reiteramos, Premio Mejor Compañero por Curso, del octavo año A, Juan Pablo Meya Gutiérrez. Del octavo año B, Elías Valdebenito Cuevas. Y del octavo año C, Cristian Apablaza Camboa. Tomamos la foto oficial. Agradecemos a nuestros alumnos, podemos aclarar el señal. A continuación, Premio Enrique Sañar Tupieto, otorgado al alumno integral por curso. Este premio se entrega al estudiante que refleja los valores insertos en el proyecto educativo institucional y que a juicio del Consejo de Profesores merezcan ser reconocidos o reconocidas. Es quienes más tienden a ser definidos integralmente como buen señalcuniano y virtuoso ciudadano. Reciben este estímulo del octavo año A, Victoria Muñoz Muñoz. Del octavo año B, Valtián Cabezas López. Y del octavo año C, Dariza Montesinos Briones. Entrega este reconocimiento el director de nuestro establecimiento, señor Sergio Lazo Torres. Reiteramos, Premio Enrique Sañar Tupieto. Alumnos integrales del octavo año A, Victoria Muñoz Muñoz. Del octavo año B, Valtián de Cabezas López. Y del octavo año C, Dariza Montesinos Briones. Tomamos la foto oficial y agradecemos a nuestras alumnas. A continuación, Premio al Esfuerzo. La perseverancia, el esfuerzo y sacrificio por siempre estar en nuestras aulas es una cualidad que algunos estudiantes demuestran día a día. Este año, la distinción de Premio al Esfuerzo es para la alumna Angie Medina Cid del curso especial 2. Hace entrega de esta distinción el director de nuestro establecimiento, señor Sergio Lazo Torres, en conjunto con la orientadora del establecimiento, señora Yolanda Cara Valenzuela. Gracias. Gracias. A continuación, Premio Espíritu de Servicio. El Club de Leones Cabrero, en conjunto con la dirección de la escuela, han convenido en algunos apoyos para el desarrollo de nuestro proyecto educativo institucional, siendo una de las acciones el desarrollo y potenciación en el ámbito de los valores institucionales a través del premio René Muñoz Molina, el que destaca el espíritu de servicio de un estudiante que egresa de la educación básica para fomentar el espíritu de compromiso con el bienestar en la comunidad escolar. Don René Muñoz Molina fue director de la escuela número 68, luego del liceo B79 y finalmente en nuestra escuela Enrique Sañar Tupieto. Fue uno de los fundadores del Club de Leones en Cabrero el año 1986. Es así que este año, por tercera vez consecutiva, se otorga este premio del espíritu de servicio de la alumna del octavo año C. Este año recae en nuestra alumna Darixa Montesinos. Darixa es una alumna respetuosa, colaboradora, con espíritu de superación, siempre dispuesta a apoyar las actividades de la escuela. Entrega este reconocimiento los representantes del Club de Leones de Cabrero. A nuestra alumna Darixa Montesinos del octavo año C. Y por supuesto al Club de Leones de Cabrero, que por tercer año consecutivo, otorga este premio. Tomamos la foto oficial y le brindamos nuevamente un fuerte aplauso. Mejor promoción de los ocho años de enseñanza básica. Este año, el premio al mejor rendimiento, que consta desde el primer octavo año básico, es otorgado al estudiante del octavo año A, Martín Sepúlveda Fuentealba. Entrega este reconocimiento el Colegio de Profesores Comunal Cabrero. Mejor promoción de los ocho años de enseñanza básica. Durante el proceso escolar, los profesores y asistentes de la educación siempre hemos sido un pilar fundamental al desarrollo social y emocional de cada uno de ustedes. Ya licenciados y siendo exalumnos de nuestra escuela Enrique Sañar Turrieto, quisiéramos expresarles los orgullosos que estamos de ustedes, sintiéndonos parte de sus éxitos y fracasos, de sus alegrías y sus penas. No queremos que se vayan sin antes expresarles algunas palabras, las que serán dadas por la profesora señora María Lorena Andradez Gómez. Señor Alcalde, Mario Guilherme Quevedo, autoridades presentes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, estimados alumnos. Hoy me ha correspondido representar la voz de nuestra unidad educativa en este nuevo camino que hoy emprenden. Me gustaría invitarlos a que por unos instantes cierren sus ojos. Y recuerden el momento cuando llegaron por primera vez a esta escuela. Y tal vez no querían soltar la mano de su madre que los dejaba al cuidado de una profesora. ¿Lo recuerdan? Han transcurrido los años y hoy para ustedes termina una etapa muy linda que tuvo alegrías, aciertos y desaciertos. ¿Cuántas veces dijiste, no puedo hacerlo profesora? Y escuchabas una voz que te respondía, puedes hacerlo mejor. Y es así, siempre puedes hacerlo mejor. Confíen en sus capacidades, que poco a poco vayan comprendiendo que las situaciones que en la vida se presentan, por difíciles y duras que sean, pasan. Y pueden ser superadas, con voluntad, con optimismo y confianza. Como escribió una maestra y poetisa, Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Y hoy comienza un nuevo camino en donde tendrán que decidir uno de los mayores desafíos de su vida. Escoger bien qué es lo que desean para ella. Y descifrar lo que esperan construir para su existencia, con las personas que les rodean. Estimados apoderados, a ustedes darles las gracias por la confianza depositada y darnos a seguir acompañando a sus hijos e hijas en este maravilloso proceso de formación. ¡Hijos e hijas que Dios les ha prestado! Y nunca olviden su hermosa labor, que es la de formar a los mejores seres humanos. Queridos estudiantes, la comunidad sañazgoniana con mucho afecto les despide hoy. Agradecidos por conocerles y regalarnos sus sonrisas. Y tenemos la certeza de que la siembra dará frutos. Sean hombres y mujeres de bien, seres humanos que respeten su vida y la de los demás. Y que a la vez se esfuercen por ser felices con su presente, sin perder la esperanza y la alegría. Bendiciones. Gracias. Una manera de quienes hasta este momento han sido parte del proceso de cada estudiante son los padres y apoderados. En agradecimiento a la labor realizada, los microcentros de cada curso desean entregar un estímulo al establecimiento. En reconocimiento a la labor realizada con sus hijos. Invitamos a las directivas de los microcentros y apoderados del octavo año A, B, C, a subir al escenario. Invitamos también a nuestro director, señor Sergio Lasso Torres, para recibir los presentes. Le brindamos un fuerte aplauso y tomamos la foto oficial. Agradecemos a nuestros apoderados por estos regalos a nuestro establecimiento. El conocimiento se aprende por medio del esfuerzo, la sabiduría y la observación. La luz que hoy llevan los alumnos de octavos años representa este conocimiento y sabiduría. Los alumnos Iván Escribano Silva y Scarlett Peña Preña entregan la llama del saber a los alumnos de Pre-Kinver. A continuación recibe la llama del saber el alumno Rodrigo Monsalves de Pre-Kinver. La luz, fuente maravillosa que ilumina a los alumnos y los cinderos. La misma que acompaña en momentos invivios como hoy. La misma que ha elegido ser fuente sabia entre los retos de la vida y ha venido a iluminar los corazones de quienes comparten y comienzan cientos de enero. La luz que en estos momentos enciende a los estudiantes es el símbolo de la despedida. Es que sea luz para otros representando los valores, principios y saberes que aquí recibieron. Que sea luz del conocimiento transmitida, que lo presida. La luz de la solidaridad para colaborar con quien lo necesita. La luz del amor para compartirla con el prójimo. La luz de la esperanza en una mañana más humana. Y que a través de ella, estimados jóvenes que han egresado, compartan los sueños, las ilusiones, los anhelos. Ha llegado el último momento de esta ceremonia. Despedir a una generación de estudiantes nos embarga de orgullo pero también de nostalgia. También de descubrimiento de sus habilidades y de sus fortalezas. Han pasado rápidamente 12 años desde que nos conocimos junto a sus familias. De aquellos niños tímidos que ingresaron a sus salas de pre-kinder. Hoy se retiran y acá son los jóvenes que esperamos sigan compartiendo con sus casas sanarruñanas. Sus esperanzas, sus anhelos, sus ilusiones. Que sigan descubriendo el mundo que los rodea. Que se llenen de grandes expectativas. Estarán lejos de esta escuela. Pero tenemos la confianza que tendrán un futuro prometedor. Lleno de desafíos y de nuevos logros. Hoy das un gran paso. Avanza solo un gran peldaño por encima de esta escalera que es la vida. No todo termina aquí. Al contrario, la vida continúa y tal vez vengan tiempos difíciles. Con aciertos y desaciertos. Pero recuerden que parte de la superación se realiza con sabiduría, paciencia y perseverancia. En este minuto despedimos esta promoción de 96 ex-Sanarruñanos que conforman la generación 2018. Recordado será por su solidaridad, entusiasmo y carisma. Se despiden con la canción de la Dios. ¡Gracias! 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 Por su asistencia a esta ceremonia, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!